El nombre completo fue José Ignacio Antonio López Rayón y López Aguado Nace en Tlalpujagua, Michoacán, el 31 de julio de 1773 Fue hijo de Andrés Mariano López Rayón y Piña Y de María Josefa, Rafaela López Aguado y López Bolaños Quien es considerada heroína de la patria Ya que sus cinco hijos fueron combatientes en la guerra de independencia Y al ser capturado Francisco, el menor Le ofrecieron perdonarle la vida a cambio de pedir a sus demás hijos que dejaran las armas A lo que ella contestó Prefiere un hijo muerto que traidor a la patria Sus otros hijos fueron Ramón, José María y Rafael Como muchos otros insurgentes, Ignacio se mudó a la Ciudad de México Para estudiar leyes en el colegio de San Ildefonso Donde terminó en 1796 y no regresaría a Michoacán Hasta que su padre enfermara y tuviera que hacerse cargo de la agricultura de la familia Se encontró un grupo de insurgentes comandados por Antonio Fernández Quien se dirigía a la Ciudad de México Y a su paso hicieron grandes daños a propiedades españolas Rayón le mandó una carta a Fernández para felicitarlo Y un plan para ocasionar aún más daño a los realistas Por lo cual se ganó la felicitación del mismo Miguel Hidalgo por su gran patriotismo Al enterarse, el virrey Francisco Javier Venegas lo manda a capturar Pero logra escaparse y unirse a las fuerzas de Hidalgo Acompañándolo en la batalla del Monte de las Cruces Después regresa a su casa para convencer a sus hermanos de unirse a la lucha Después de reunir a sus hermanos se vuelve a encontrar con Hidalgo al entrar a Guadalajara Y es nombrado por este secretario de Estado y del Despacho O algo así Y debido a esto firma el decreto contra la esclavitud Las gabelas y el papel sellado en el que Miguel Hidalgo declaró abolida la esclavitud El 6 de diciembre de 1810 Participó en la famosa batalla del Puente de Calderón Una de las derrotas más dolorosas de los insurgentes frente a los realistas En los que a un ejército de 100.000 insurgentes perderían la batalla Frente a apenas 6.000 realistas comandados por Félix María Calleja Rayón fue de los que lograron escapar y huyó hacia Aguascalientes Para encontrarse con Rafael Iriarte Y poder dirigirse hasta Zacatecas para reunirse con los líderes insurgentes Donde se dio cuenta de que al cura Hidalgo lo habían destituido de su cargo Y sustituido por Ignacio Allende Así pues, Rayón tomó ahora el lugar de Allende como jefe del ejército Y los insurgentes trataron de dirigirse hacia los Estados Unidos Con el plan de reunir de nuevo recursos Después de haber tenido un golpe muy duro en la batalla del Puente de Calderón Mientras Rayón los esperaba en Saltillo El resto de los insurgentes fue capturado en Acatita de Baján Bajo la traición de Ignacio Elizondo Quien les prometió asilo y protección en sus tierras Pero la verdad es que los emboscó junto con los realistas Logrando la captura de Hidalgo, Allende y demás jefes insurgentes Pero uno logró escapar Rafael Iriarte Allende sospechaba de Iriarte Ya que después de haber capturado a la esposa de Félix María Calleja La dejó escapar Y después, cuando Hidalgo y él pidieron su ayuda en el Puente de Calderón Nunca llegó al llamado Por eso, había dejado instrucciones a Rayón De que si por algún motivo lograba regresar solo Lo fusilara Cosa que así pasó A partir de este momento se da la Digamos, segunda oleada de la independencia En la que vienen nuevos jefes militares No solamente como José María Morelos Quien se encontraba más al centro del país También Víctor Rosales Juan Pablo Anaya Y el padre José Antonio Torres Ahora Rayón Quien encabeza la insurgencia Decide dirigirse a Zacatecas Pero son alcanzados en Coahuila por el realista José Manuel Ochoa Y dando pie a la batalla del Puerto de Piñones Que después de mucho tiempo De nuevo se convirtió en una victoria para Rayón y sus insurgentes Junto con José Antonio Torres Llamado el Amo Torres Logra la hazaña de tomar Zacatecas Ciudad que lograron organizar sin incidentes de desorden Y explicando a los habitantes la organización de un congreso Que representaría a las diferentes secciones del pueblo Ya con su base en Zacatecas Donde se fue fortaleciendo cada vez más Decide junto con José María Liceaga Enviar una carta a Félix María Calleja Para negociar la creación del congreso nacional Pero que obviamente Representará al rey Fernando VII Lo cual obviamente Calleja no se lo tomó muy bien Calleja se dirige hacia Zacatecas Y tomó prisionero al mensajero de dicha carta Que era el mismo hermano de Rayón José María Pero este logró escapar Ignacio decide dirigirse a Michoacán Y deja su lugar en Zacatecas a Víctor Rosales Con la encomienda de alcanzarlo Cuando Calleja se acerque a la ciudad Mientras pasaba por Aguascalientes Rayón fue derrotado una vez más Ahora por el coronel Miguel Emparán En la batalla del Magui Pero logró llegar hasta la piedad Aunque solamente para darse cuenta De que los oficiales a los que había encomendado el lugar Lo habían abandonado Llevándose a los recursos del ejército Decide partir a Zamora Y luego a Pátzcuaro Donde se uniría a Manuel Muñiz Y al padre Navarrete Y lograría vencer junto con José Antonio Torres Al realista comandante Linares En el cerro de la Tinaja Instalado ahora en Sitacuaro Y reforzado militarmente El virrey Venegas ordenó a Emparán Quien ya había vencido a Rayón una vez Recuperar a la ciudad Pero esta vez fue diferente Ya que Rayón logró defenderla Y obligar a los realistas la retirada Debido a que el sur Ahora comandado por José María Morelos Obligó al ejército realista A dividirse en dos Dio oportunidad a que Rayón Intentara de nuevo crear un gobierno Como ya lo venía planeando desde Zacatecas Y es así como pone en marcha La llamada Junta de Sitacuaro Con el fin de reunir y unificar El movimiento insurgente de todo el país Cuando Calleja decidió atacar Sitacuaro Obligó a la Junta a dispersarse Y aunque al interior de la Junta Empezaba a haber divisiones Debido a que se creía que Rayón Quería adjudicarse el mando supremo Ya que ahora comandaba el ejército Y la Suprema Junta Nacional de América Eventualmente perdieron la ciudad de Sitacuaro Hay que recordar que dentro de dicha junta En la Junta se encontraban personajes como José María Cos, quien fuera su principal colaborador Carlos María de Bustamante Andrés Quintana Roo Y Leona Vicario Con el documento llamado Documentos de nuestra Constitución Se reconocen por primera vez Las garantías básicas para la soberanía de la nación Igualdad y seguridad Derechos de imprenta y el trabajo Así como ratificar la liberación de los esclavos Pero por las diferencias Con los demás miembros de la Junta Terminó disolviéndose por completo en 1813 Morelos lo convocó para que formara parte del Congreso de Chilpancingo Y asistió como diputado por Guadalajara Aunque sus textos antes mencionados Fueron la base para la redacción de la Constitución de Patzingán Lo que quería Rayón Era ofrecerle el trono nuevo hispano a Fernando VII Pero a estas alturas de la lucha de independencia Pues ya nadie estaba de acuerdo Se le encomendó el gobierno de Oaxaca Pero tuvo que huir por el asedio del ejército realista Retrocedió hasta casi llegar a Sitacuaru Pero no pudo contra el ejército de Iturbide Entonces ya intentaba obtener el reconocimiento Otorgado varios años antes por Hidalgo De jefe supremo de la insurgencia Y debido a eso optó por no reconocer a la Junta de Jaujilla Que ya formaba parte de la tercera parte de la independencia Dicha junta fue formada por Manuel Muñiz, Juan Pablo Anaya, Dionisio Rojas, José Pagola y Felipe Carvajal Un tipo tercera generación de insurgentes Debido a esto Nicolás Bravo lo detiene Y permanece preso durante varios años hasta 1820 en la Ciudad de México Después de eso también se va a residir en la ciudad de Tacuba Cuando termina la independencia en 1821 Se adhiere al plan de Iguala y es nombrado tesorero Intendente de San Luis y luego diputado de Michoacán en el Congreso Constituyente Murió el 12 de febrero de 1832 Luego de haber desempeñado entre otros cargos el de comandante general de Jalisco Siendo de los poquísimos militares con un papel protagónico Que sobrevivió desde el inicio de la independencia hasta su conclusión Y muchos años después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!